Queridas compañeras, queridos compañeros, gracias por la presencia a todos los que han venido de distintos rincones de la provincia de La Rioja a participar de esta mesa de la unidad del partido justicialista, de la unidad de los compañeros justicialistas. Con ese sentido hemos acompañado, porque sabemos que hoy más que nunca nuestro movimiento y nuestro partido necesita del aporte y el acompañamiento de todos. En el mismo sentido que lo hizo el compañero y amigo intendente del departamento chilecino, queremos decirle que en esta coyuntura, en el que sin duda, como en cada vez, que se pone a consideración popular un proyecto y dentro de muy poco tiempo nuestro partido también habrá que hacerlo. Es necesario que todos continuamos y trabajemos, como se dijo acá, para prototizar un trabajo y un proyecto que dé la posibilidad a cada uno de los riojanos de vivir dignamente. Compañero Luis Medra Herrera, usted ha llevado la dignidad a cada rincón de la provincia de La Rioja, a cada lugar en donde el perdismo está presente. Y usted sabe bien, porque veo que en varias oportunidades que caminamos por la rioja, yo te lo digo, por acá todavía no pasó el periodismo. Y hoy podemos decir que el perdismo está presente en cada uno de los lugares de la provincia de La Rioja. Y esto es, aunque usted ha dado la posibilidad a todos, así como me la dio a mí, y a cada uno de los dirigentes del partido judicialista, de llegar con soluciones, de poder dar la cara. Y eso, le aseguro, en tiempos electorales, es realmente rescatable. Cuando uno puede golpear la puerta y decirle al compañero, te pude dar una mano, eso realmente en este gobierno lo podemos decir. Así que estamos orgullosos. Pero también sabemos que se aproximan tiempos que no van a ser sencillos. Porque si usted es el candidato, que es lo que queremos todos los justicialistas de La Rioja, el tema estaría solucionado, compañero. Y es lo que vamos a luchar. Y cada uno de nosotros va a tener un soldado detrás de esa causa. Y yo creo que estaría acabado el problema. Pero si no, no es, compañero. ¿Qué desafío tiene el peronismo? Porque tenemos que estar unidos. Y estar unidos significa que en la mesa tienen que estar todos los compañeros. Y los mejores tienen que ser los que realmente conduzcan este proceso. Y yo vengo con ese sentido a decirle, porque así debe hacer cada uno de los compañeros, para permitir que usted ponga a los mejores a ofrecer mis renunciamientos a cualquier especulación o aspiración política. Porque realmente usted tiene que tener la libertad de elegir los mejores. Y los mejores son aquellos que en la consideración popular tienen consenso. Así que, queridos compañeros, queridos amigos de los distintos gistones de la provincia, a los muchachos de la mesa, a invitar a los provinciales que nos han invitado y que estamos agradecidos. Y que vamos a participar en todas las reuniones que nos inviten. Porque somos, y hemos conversado con los compañeros, que estamos más afines, más cerca, y que a diario nos venimos. Tenemos que estar en todos por un pedido expreso de nuestro gobernador. También lo vamos a invitar cada acto que se realice, desde nuestros lugares, los que nosotros creemos que están más cerca, y los invitamos para que participen de esta manera. Acá está toda la dirigencia del compañero N.M. Gonzalina, pero también está cada dirigente del cuarto, mira, la tira del 7 de cada uno de los dirigentes, porque hoy estamos siempre curando. Cuando decimos sí, es sí, y volvimos con nuestra parada. Así que queridos amigos, gobernador, yo encargo el truco a nuestro gobierno. Ojalá, que su noche de acompañamiento, le siga a seguir, porque le va a ser el pueblo, va a ser el total. No vamos a estar en la ciudad, pidiendo por mi gusto a alguien, cuando usted, le siga a ser candidato a Italia. Y si no, sigamos a dejar suyo para que quita los que corren. Muchas gracias a los compañeros. Les digo, que sigamos juntos de esta manera, que el truco está en marcha. Y no dudo, que nuestro movimiento se ganará triunfante en la provincia de la Rioja. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, la palabra del compañero Fernando Reijal.